En este video les voy a mostrar una térmica General Electric curva C de 16A una térmica bipolar, europea, con norma IRAM y sello de seguridad es una térmica muy buena, muy robusta, me gustó mucho porque tiene remaches de costados de aluminio va muy bien y bueno, paso a mostrársela es de Hungría, europea tiene muy buenas borneras para sujetar entre el DIN no se si dije que tiene sello de seguridad acá se podemos ver que tiene sello de seguridad me gustaron porque también tiene unas buenas borneras es robusta, ya instalé varias de estas y bueno, quise hacer este video para que la vean para mi son superiores a la Zika, BAU y todas las chinas que vienen atrás está a la altura de la Schneider Siemens, Moeller y hay una marca francesa que no me acuerdo que es muy conocida pero bueno, no es tan cara como esa pero bueno, es muy buena es europea, de Hungría y la verdad que va muy bien y depende del presupuesto que yo tenga que armar está lo de esta y si no, bueno, estaré BAU o Zika de última pero sinceramente van muy bien estas y después también le quiero mostrar unos destornilladores que uso mucho, usualmente para electricidad que es este destornillador post-hidral que es ideal para térmicas y diferenciales es de aislación 1000 volt tiene norma IEC 60-900 tiene aislación de goma, plástico es muy buena, se sujeta muy bien y en la punta tiene es especial porque tiene unas estrías ya les digo, les vuelvo a reiterar que van muy bien en las térmicas y disyuntores y no zafan o sea que no rompen los tornillos ustedes, el Philips común lo pueden usar pero este tiene como una posición controlada por eso se llaman post-hidral destornilladores post-hidral para térmicas y disyuntores así que se los recomiendo y después tengo un plano recto de la marca Nipex que es alemán este el anterior era chino este también tiene norma IEC 60-900 y aleación 1000 volt DBE certificado y es un plano recto de 6,5 el Philips me olvidé de decirle que es un PH2 post-hidral este es el Philips y este es el plano recto aleación 1000 volt mango de goma con plástico muy bien a aislación y ya les digo los dos van muy bien y sirven para térmicas y diferenciales así que bueno amigos espero que les haya gustado este video compartan, suscríbanse lo pueden poner en redes sociales como Facebook, Instagram, etc. y lo que digo siempre de estos de los videos en estos de los videos siempre se puede mejorar así que lo único que les pido son críticas constructivas si me equivoqué en algo me lo escriben en los comentarios no hay ningún problema así que pido disculpas por los fusios porque no es fácil hacer videos así que bueno amigos hasta el próximo video adiós ¡Gracias!